Para mí brígido es un concepto que te define como persona. Es un concepto que define lo que tú quieres ser, lo que estás dispuesto a dar y lo que vas a recibir. Cuando uno es brígido recibe cosas buenas, pero cuando uno es brígido también recibe cosas malas. Brígido es ambiguo, brígido es ser chileno. Brígido es algo asombroso, algo que te explota la mente cuando lo ves o cuando lo sientes. O en el momento en que eso es algo brígido, algo poco común. Brígido para mí es algo que sobrepasa los límites de lo impresionante. Es una forma de vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!